Cayeron más de 100 mililitros de encaba. Rige alerta por fuertes tormentas en seis provincias. Calles inundados, árboles caídos y vuelos cancelados. Negrito, está el Negrito, 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 se puso el piloto de tormenta. Negrito, el cielo está complejo. Así es. Sí, hermano, decime. Sí, sí, Diego. No, no, eso sí que me había puesto el piloto, que es tal cual vos lo estabas relatando recién. Cayó mucha agua en muy poco tiempo. El tiempo no va a mejorar por lo menos en las próximas horas. Se estiman que va a seguir lloviendo. No va a mejorar. Entonces, bueno, esto que vos estás viendo a mis espaldas es uno de los tantos barrios que hay en la... Bueno, no solamente en Capital Federal, sino en casi todo el AMBA. Nosotros ahora estamos en Valentina Encina. Mirá cómo está, Negrito. De hecho, habíamos pautado hacer una nota y nos fue imposible entrar. Claro. Te voy a dar algunos detalles. Digo, para aquellos que conocen la zona sur, por ejemplo, si vos venís por Avellaneda, por Avenida Pavón, y querés ingresar hacia este lado, imposible. Tenés como una alternativa, ¿no? Volverte a Capital y tratar de entrar por Avenida, por el Puente Alcina, que es Avenida Remedio de Escalada, después hacia Avenida Perón, que es por donde nosotros entramos, y esta es una calle random de aquí de Valentina Encina. Todas las calles están así de agua, como vos estás viendo. Es decir, desde la Avenida Perón hacia el río, es como una suerte de triángulo hacia el río, no se puede entrar. Mirá, vos ves a un vecino ahí que va a atapar ahora, no sé si se llega a ver porque está medio oscuro. Se ve, se ve, se ve, se ve perfecto. Se ve a los vecinos, ¿qué están haciendo? Bueno, así está, mirá. Bueno, están haciendo, algunos vecinos están... Claro. Sí, mirá, vamos a ver si podemos pasar, sí. Tranquilo, negrito, no metas la pata, ¿eh? ¿Tenés las botas? ¿Tenés las botas? No, no, tranquilo, tranquilo. Mirá, tenemos acá, tenemos botas, sí, sí, por supuesto, piloto, botas. Ah, tenés las botas, sí, las paperos, mirá. Bien, bien, bien. Sí, 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 ni hablar. Las auténticas, ¿cómo estás? Voy a ver, voy a ver, que no se me cae de los anteojos. Hice todo mal hoy. Bueno, ahí está, ponete esto, ahí está. ¿Cómo te llamas? Hola, mi nombre es Facundo. Facundo, sos vecino acá, te vemos en la puerta de tu casa, ¿no? Sí, acá en la puerta de mi casa. Bueno, contame, ¿esto está bajando o no está bajando? La verdad que le está costando muchísimo, muchísimo. Hemos transitado todo el día de hoy, complicado. El agua llegó lo que nunca a pasar el escalón. Ah, bueno, bastante, ¿cuánto? Sí, sí, la verdad que sí, y ha llegado hasta prácticamente adentro. Bien, bien. ¡Facu! Es bastante complicado. Facu, te hago una consulta. Sí. ¿Suele inundarse? Dos. ¿Qué hace, viejito, un gusto, Moranzoni? ¿Suele inundarse? Un gustazo. Un gustazo, hermano. ¿Hincha de qué? ¿Arsenal, de qué sos? No, no, de boca. ¿De boca? Bueno, bueno. No, esto es de Peñarol, de Peñarol de acá, de Valentina Encina. Bien, dice, ¿suele inundarse cuando llueve? Así, porque tuvimos hace un par de meses una tormenta fuerte. La verdad, te soy sincero con la mano y el corazón, hace años, creo que yo tenía, yo hace 39 años que vivo acá, y hace fácil 37 que no se inunda de esta forma, o sea, con este nivel. Bien, bien. Hoy, para llegar a mi casa, tardé más de dos horas y media, así que... Perfecto, perfecto. Bancame. Implicado. Bancame, Negrito, bancame. 11-440-09-8853. Tenemos otro teléfono hoy. Mensajes, si está lloviendo en tu ciudad, siendo, estamos en vivo, 22-22. Luquita, ¿cómo te va? ¿Bien? ¿Cómo andas, amigo? ¿Todo bien? ¿Querés pasar tu Instagram para que te escriban las chicas? ¿Me dijiste no? ¿Para qué era? No, 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 si querés el Instagram. Sí, por favor, dígamelo, dígamelo. Villa Lucas y después Belarga. Me tiene un chiste, que si no la vamos a... No, no. Hacemos uno más fácil. Villa Lucas, Belarga. Belén, mensajes al teléfono. Dale, contame. Por supuesto. Bueno, vamos a estar recibiendo todos los mensajes de la gente de lo que está pasando respecto al clima. Te cuento, Diego. Contame, Belén. Rige una alerta naranja por tormentas en El Amba, en Córdoba y en parte de la provincia de Santa Fe. ¿Qué significa una alerta color naranja por tormentas? Contame, por favor. Porque hay riesgo de vida. Por lo tanto, hay que tomar todas las medidas preventivas y todos los recaudos para no correr riesgo. Llámame a Roche Grimaldi, si está despierta, que me haga un análisis, que es provincia por provincia. Mientras tanto, me voy a Lanús. En Lanús, en Lanús, ¿sabes quién está? El galden boy de Quilmes, Facundo Muñoz. Hola, Muñoz. ¿Qué haces, Facu? ¿Qué haces, querido? ¿Cómo te voy? Mirá. Mirá, 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 está levantando la luz. Buenas noches. Estamos en la avenida Pavón. Nosotros, sí. Es lo que todos los vecinos y los comerciantes piden evitar, ¿no? Que no pasen a esas velocidades. Recién también pasaron y nos mojaron, pero eso me parece que fue por maldad. Pero fijate cómo está la avenida a esta hora, la avenida Pavón. Estamos muy cerca de la estación de Avellaneda. Claro. Y, por supuesto, que hasta acá es donde pueden ingresar los vehículos. No pueden ingresar más porque si ingresan, muchos de ellos se quedan a mitad de camino. Te digo que hay muchos autos que han quedado varados en toda la zona por esta situación. ¿Qué puente es ese? Los autos que intentan ingresar y, de alguna manera, se quedan a mitad de camino porque se les queda el auto. Y tienen que abandonarlos acá. ¿Sabés la cantidad de autos que hay abandonados muy cerquita de acá? Es por toda la avenida. Es muy crítica. Hay que explicarle por qué los vecinos se quejan. Porque si vos pasás con el auto o el camión a todo lo que da, haces un efecto de olas y eso puede. O sea, te rompe los vidrios. O sea, sube el agua y se mete en tu casa. Por eso, si van a pasar los que quieren pasar, vayan de paso. Claro, intentan pasar rápido porque si no se les puede quedar el auto. Pero es contraproducente para los vecinos. En esto me parece que tenemos que ser un poco más solidarios a la hora de pasar. Mirá lo que tiene Belén ahí. ¿Qué tenés Belén ahí? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que tenemos? Qué rápido. ¿Qué es Kevin? ¿Qué es? Una pelota de granizo. Esto ocurrió en Campana. Nos comparten la foto desde Campana al número que está en WhatsApp. Recordemos que en lo que enmarca esta alerta naranja por tormentas que incluye a la provincia de Buenos Aires y también capital a Santa Fe y Córdoba, justamente se esperan fuertes caídas de granizo, fuertes caídas de granizo, fuertes ráfagas de viento, tormentas, actividad eléctrica y sobre todo por lo que se caracteriza este sistema de tormentas que se va a extender a lo largo de toda la madrugada. Es que va a caer abundante agua en corto tiempo. Este dato es muy puntual y característico de todo lo que va... Gran cantidad de agua en corto tiempo. Exactamente. Y se va a extender a lo largo de toda la madrugada. Facu, a ver si nos podemos mover un poquito, mostrame la situación que se está viviendo ahí en Lanús. En un ratito vuelvo a Avellaneda con el negrito moreno, pero este es el mapa de casi todo el AMBA, lamentablemente bajo el agua. Y un pronóstico extendido creo que hasta el viernes, hasta el jueves, hasta el jueves seguro con lluvia. Hay alerta también, no solamente en AMBA, sino también en seis provincias más. Son varias las provincias que están en alerta ahora, si querés en un minuto repasamos cuáles son las... Por favor, y la ola de flor, temperaturas de hasta 50 grados en alguna provincia. Exactamente, eso en el norte de las provincias. Ahora, con respecto a lo que dice Lu, es cierto, hay otra alerta color amarillo, es decir, un poco más de menos intensidad que las naranjas que yo te mencionaba en estas tres provincias, en otras provincias como Entre Ríos, San Luis, Mendoza y unas más. En total son nueve las que están bajo alerta. Vuelvo entonces con Facundito Muñoz, Facundo Muñoz, que está ahí, a ver Facu, dale tuyo, te estoy viendo, te estoy viendo, Facu, dale. Sí, sí, estamos en vivo para Crónica, sos uno de los vecinos que está afectado por el temporal. Sí, vivo acá a tres cuadras, en la calle Sucre. ¿Ingresó el agua a tu casa? No, 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 a nosotros no nos ingresó, ahí los vecinos más o menos son todas casas un poco más altas, pero no, por suerte no ingresó, igual está la calle cortada por los mismos vecinos para que no pasen autos y no ingrese el agua. Bueno, ahí tenés, ahí tenés, que es lo que veíamos recién, pero son muchos de los vehículos que pasan igual y no les importa. Estoy en una lateral, pero los más afectados son los de Pavón, los que están más cerca de la avenida, les entró agua. Exacto, pero bueno, está yendo al trabajo, volvés. Ahora me voy a buscar el auto que lo tuvo que dejar mi señora acá a tres cuadras y de ahí me voy a laburar, porque ya vino de laburar, dejó el auto acá a tres cuadras y bueno, yo ahora me voy a buscar el auto para irme a laburar. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Bien, bien, interesante Facu. Porque también la situación de los autos que dejan estacionados a muchas cuadras y después lo tienen que ir a buscar, Diego. Es interesante lo que hacía este hombre, el tema de las olas parece una locura, pero se te mete en tu casa y te deteriora la puerta, la ventana. Lamentablemente los autos a veces pasan a todo lo que era queriendo pasar y no se dan cuenta del daño que les causa a los vecinos. Sí, Facu, mirá, ahí estoy viendo un auto abandonado, mirá, quedó ahí, a la deriva. Claro, son muchos, ¿eh? Son muchos a lo largo de toda esta avenida los autos que decidieron dejarlos acá, incluso muchos en el medio medio de la calle porque literalmente no pudieron avanzar más. y sus dueños decidieron bajar hasta que, bueno, hasta que puedan volver a buscarlos, ¿no? Hola, ¿cómo andás? ¿Sos vecino de la zona? ¿Estás sin? ¿Te llegó el agua a tu casa? No, gracias a Dios no, vivo al fondo, pero vamos a estar bien. Salimos temprano, pero hasta la lluvia pensé que ya iba a estar bien, pero no. Claro, ¿y ahora cuánto tenés que dominar? Y hasta acá tengo 10 cuadras más o menos. 10 cuadras, bueno. Gracias, ¿eh? Bien. Está tronando muy fuerte en estos momentos en la zona de Bellanera. La tormenta, ¿para esta noche qué dice el pronóstico? Sigue las lluvias intensas, ¿no? Sigue las lluvias intensas. Sigue las lluvias intensas y decíamos, no solamente hay alerta para Lambas, sino también para La Pampa, San Luis, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Jujuy. Para todas estas provincias hay alerta amarilla en algunos lugares y alerta naranja en otros. Amarilla, amarilla. Amarilla. Como dijo, amarilla, como se dice en Misiones. Bien, Belén, decime, por favor. El alerta amarilla significa que puede haber daños y esto va a interrumpir la actividad humana, es decir, de la persona, pero que luego esto se va a retomar. En cambio, en la alerta naranja, que es la que rige en el ámbar, reitero, parte de Santa Fe y también parte de Córdoba significa que hay riesgo de vida, por lo tanto, hay que tomar las precauciones necesarias. Sí, señora. Diego, vos no solo hablabas de los autos, pero te llega a pasar un colectivo, el efecto tsunami, ¿sabes lo que es? ¿Y el camión? No, olvidate. Bien.